Las caponeras son uno de los medios de transporte más utilizados en barrios y algunos municipios de Nicaragua. Ante esta realidad, desde inicio de año se ejecuta el plan de circulación segura para conductores y pasajeros. En esta segunda etapa, porque ya estamos en la segunda etapa del desarrollo del plan, se han realizado 20.687 inspecciones técnicas mecánicas de forma gratuita. Insistimos porque es de forma gratuita, de tal manera que todos los propietarios y propietarias de caponeras pueden asistir al ITRAGMA para realizar la inspección técnica mecánica gratuita. Recientemente, más de 22.000 conductores de caponeras recibieron seminarios de prevención vial. De igual manera, se les orienta a dar un mejor trato a los pasajeros. Es importante comunicar que hemos avanzado sustantivamente en la elaboración y en la discusión de la normativa técnica regulatoria del servicio de transporte selectivo y operación de caponeras originales y adaptadas. Aquí estamos enfatizando en la importancia del correcto funcionamiento de la legalización para mejorar el servicio. La regulación de las caponeras es una de las principales demandas de conductores de vehículos livianos y pesados, quienes aseguran las motos causan atrasos en las carreteras urbanas. Pablo López, TV Noticias. Pablo López, TV Noticias.